Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas vueltas y mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto Y por qué seas Loco te saludo No lo dudes más Porque en el futuro hay amor por mí Y no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Tu amor no merezco No me ames más que de mi otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mí me puedo No me ames para estar muriendo Dentro de una mañana Llega mi arrepentimiento No me ames para estar muriendo No me ames para estar muriendo No me ames para estar muriendo Esa es la verdad Y si la gente quiere Sabe lastimar No partiremos Ellos no se mueven Pero en ese cielo Su agua No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te llego No me llames No me dejes No desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Me llamo al duda Déjame Sabes bien Que no puedo Que soy no un día Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó De mi infierno No me ames Para así olvidarte De tus días grises Quiero que me ames Solo no me ames Yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre juntos Es mi amor Es como el sol Que sale Tras de la tormenta Como vos comentas En la misma espera No me ames 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 Gracias por ver el video.